¿Van a tirar a la niña por ahí? ¿Que la va a tirar? Sí, pero si es otra casa, ¿por qué tanto con la niña ahí? No sé, ¿la van a tirar? Eso digo yo, pero si no llega ahí... Madre mía. Bueno, ¿la van a coger? Madre mía. Pero bueno. Madre mía. ¿La han cogido bien, no? Sí. Joder. Madre mía. Vamos, ¿y qué tiene que ver esa casa con la otra? A lo mejor queda en el mismo sitio. Y espérate que no se tiran ellos, ¿eh? Madre mía. Sí. Míralo, ¿ese se va a tirar o esa? Madre mía. Esa se va a tirar, pues yo no sé que no tiene ahí donde... Pues luego me dan la gitarla. Sí, y están aquí mismo, en el al campo. Sí, están poniendo ahí una manta, pero esa ha pesado un montón. Esa no es como... Ya vienen por ahí. Ahora que se esperen un poco. No, 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 no. Gracias.